Hola mis hermanos, sean bienvenidos a este compartir, a este encuentro. Hoy vamos a escuchar un debate del Padre Luis Toro. Aquí en la parte de atrás tenemos al Padre Luis Toro, quien nos va a acompañar en este debate. Les invito a todos a buscar la Palabra de Dios, a buscar la Santa Biblia. Vamos a buscar un cuaderno para escribir y vamos a tener todos a la mano un lápiz para tomar apuntes, un bolígrafo para tomar apuntes del tema que vamos a compartir. Esto es un debate que sucedió en Argentina. Bienvenidos todos a este encuentro y vamos a escucharlo, por favor. Hijos, así que cualquier tema que pudiera elegir o que él abordara, para mí no sería ni una cuestión ni un problema poder hablar. Pero aquí no se trata de debatir, aquí se trata, creo yo, creo yo que aquí se trata de traer algo que edifique nuestro corazón, que edifique nuestra alma, algo que acreciente mi fe, algo que me acerque más al Señor. Porque ese es el desafío que tenemos en la Biblia. Dios no hace ese desafío, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es. Y si me permite, quisiera entrar en eso solamente, tal vez usaría un 5, 10 minutos, expondría aquello. Es simplemente eso. Nada más. Si él me concede el permiso, continuaría. O si no, ya estoy satisfecho con esta expresión. Muchas gracias. Me encanta su sinceridad y su capacidad de expresar lo que piensa y yo se la respeto. Si usted me dice que quiere 5 minutos o 10 minutos para usted dar un mensaje, estamos prestos para oírle. Si usted dice que es un debate, también estamos prestos, pero ya dice que es un debate, no. Bueno, también se le respeta. Créanme que soy muy respetuoso de los hermanos separados. Y yo lo digo de una manera sencilla. ¿Cómo que? Disculpe, ¿cómo se llama usted? Leonardo, yo le digo de una manera sencilla. Yo le digo, yo bailo al ritmo que ellos toquen. Para decir que no le impongo nada, que le dejo libertad, que simplemente se sientan a gusto, como en su casa. Y si usted dice no debate, no debate. Si usted dice no voy a preguntar, no preguntamos. Si usted dice me regalan 5 minutos, 10 minutos, entonces sí se lo voy a regalar. Usted va a poner 5 o 10 minutos. Está bien, entonces no me pase de 10 minutos. Y de ahí, si lo que usted dijo no tiene nada de contradicción contra la doctrina de la iglesia, no hay ningún problema. Si lo que usted dijo tiene alguna contradicción con la doctrina de la iglesia, yo tengo que aclararlo. Y entonces habría la opción a que usted dijera, tampoco estoy de acuerdo por esto y por esto, si quiere. Si no quiere, pues no hay problema. Pero sí estoy dispuesto y estamos de acuerdo en darle sus 10 minutos. Si nos lleva el tiempo usted, alguno. ¿Cuántos? 5 o 10 minutos. ¿Cuánto pide? No, no, lo que usted diga. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 5 o 10. Con 10 está bien. 10 minutos. Vamos a darle 10 minutos. Con un fuerte aplauso al hermano... Leonardo. Adelante, hermano Leonardo. Diría el mensaje. Bueno, señor querido, muchas gracias por la oportunidad a un Mauricio, un tal Mauricio que se comunicó conmigo y me convidó para estar aquí. Muy bien. Primeramente, quiero comenzar diciendo y luego no quiero que el estimado aquí me juzgue, sino que usted juzgue lo que yo voy a decir. Porque nosotros, evangélicos, somos también católicos en el sentido de la palabra. Entendemos una cosa, que ser católico en la definición dice pertenecer a una iglesia universal. Y nosotros, en el sentido de la palabra, pertenecemos a una iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, como usted se identifica también, que está en toda la faz de la tierra, ¿no? Todo aquel que invoca. Y vengo para decirle que también, más allá de lo que puedan profesar, que no estoy en contra de ser un religioso, de ser un católico, de ser devoto de algún santo, no estoy en contra también. Porque todos los santos han tenido una vida piadosa, algunos han sido reconocidos, otros han sido canonizados, y sus obras no despiertan siempre una forma de cómo llevar a la práctica. Nuestra fe depende de las circunstancias que vivimos. Pero yo quiero hablar de un tema muy importante que se llama la eternidad. ¿Por qué? Para nosotros, la finalidad de nuestra fe, del creer, no es solamente tener un ayudador continuo o diariamente, porque tenemos esa promesa en la Biblia. Cristo nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, creemos que Él está con nosotros todos los días. Pero Él nos prometió en el capítulo San Juan, capítulo 14, verso 1, y dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estés. Cristo, si usted reconoce la Deidad de Cristo, la persona de Cristo, como Hijo de Dios, como vicario, que se usa mucho esa palabra entre ustedes, como intercesor, como mediador, Él dijo esas palabras. Él dijo, para que donde... Él está hablando de una morada eterna. Nosotros creemos, y pregunto en esta tarde, ¿cuántos creen en el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo fue a preparar un cielo para nosotros? Entonces, mi querido, para entrar en ese cielo, para llegar a ese lugar, no bastan solamente buenas obras, no bastan solamente buenas actitudes, no bastan solamente ser buenas personas, no bastan solamente ser un buen padre, una buena madre. Eso tiene su particularidad y tiene su importancia aquí en la tierra. Pero no son suficientes argumentos para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, ustedes van a tener que pasar por encima de lo que hoy creen. Van a tener que ir más allá, practicar, cultivar mucho más de lo que hoy ya han creído, de lo que hoy ustedes ya están abrazando como creyentes en el Señor. Nos, nos, no es impuesta, no solamente, no es una imposición mía y de lo que yo hablo no es mío, no es mi doctrina, no es nada. Toda palabra que sale de mi boca está escrita en la Biblia. Está escrita en la Biblia. Por motivo de tiempo yo no señalo, no abro, no leo, solo sintetizo. Entonces, para entrar allá, queridos y queridas, vamos a tener que pelear con nosotros mismos porque el ser humano tiene una tendencia a lo terrenal y el desafío espiritual. Y para poder alcanzar esos desafíos espiritual, nosotros tenemos que desvaciarnos de nosotros mismos. Jesús dijo bien clarito, todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. usted va a querer vivir, usted quiere disfrutar, usted quiere adquirir, no son cosas malas ni pecado y muchos tienen la oportunidad de alcanzar de hacer. Pero la Biblia, Cristo dijo de qué sirve hacer tesoro en la tierra y perder el reino de los cielos. Mejor hacer tesoro donde ladrón y olinco rompen, donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Mi corazón está en el reino de los cielos. Nuestro corazón debería estar puesta en el reino de los cielos. Hay cosas que Dios nos da solamente por buscarlo, por creerlo, por tenerlo en nuestro corazón. Porque buscando el reino de Dios y su justicia, la Biblia dice bien clarito San Mateo 6.33 y toda la demás cosa vendrá por añadidura. Y volviendo al tema que no me quiero escurrir, eternidad, eternidad. Cristo nos habló de que sucederían cosas tremendas en el mundo, fenómenos, señales, en el cielo, en la tierra, hasta debajo de la tierra. Él dijo que estos serían señales antes de su venida. Él nos habló de un fin del mundo. Él nos habló que la tierra va a terminar. Los primeros cielos que se conocieron fueron anegados por agua. Estos segundos que conocemos ahora están reservados para ser quemados, para ser consumidos por fuego. Entonces, el ser humano no tiene morada eterna ni permanente aquí en la tierra. Entonces, siempre decimos y enseñamos conforme a la escritura que la vida es una oportunidad donde queremos pasar la eternidad. El apóstol Juan en su tercera carta, en su primera, él dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Si usted está creyendo en Cristo, yo quiero animarle en esta tarde, continúe creyendo y no se, por favor, no se perturbe por lo que le voy a decir, no crea en otra cosa o si creen en otra cosa, pero su creencia mayor esté en la persona de Cristo. Esté en Él porque Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que regenera, Él es el que bautiza, es Él. No hay otra persona, no existe otra persona. Yo por la Biblia puedo mostrarle no hay persona eficaz, por más santa que sea, que tenga el poder para perdonar pecados. No existe. Muéstrame en la Biblia y paro 10 segundos acá si hay alguien que puede decirme por la Biblia alguien que tenga la eficacia de perdonar pecados. No existe. Quiero hacer una aclaración porque el hermano dijo Mateo 6.3 dice busquen el reino de Dios y lo demás por añadidura. Por eso debemos tener la Biblia y Mateo 6.3 dice tú cuando ayunes a un necesitado, cuando ayudes a un necesitado ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Debemos tener cuidado porque dicen citas sueltas pero no están diciendo lo que dice la Biblia. vamos a seguir era una salvedad para que cuando digan una cita vamos a buscarla vamos a buscarla no dejemos de buscar la cita bíblica para que no nos engañen sigamos por favor. Ahora va a decir que le da 10 minuticos a la persona que le demuestre en la Biblia que un hombre tiene poder de perdonar pecados ahí vamos escuchemos. perdónenme que mencione a un santo María no tiene eficacia Pedro no tiene eficacia Pablo no tiene eficacia el único que perdona pecado se llama Jesucristo de Nazaret si usted puede aplaudir aplauda él es el único entonces continúe si usted clamándole a alguien le llena su alma continúe haciéndolo si usted cree en San Pantaleón usted cree y es devoto y cree que le ayuda continúe clamándole continúe llamándole invocándole si usted desea pero llegará un momento que ese santo no llenará su ser no llenará completamente el único que llena nuestra alma el Cristo el mismo dijo cualquiera le dijo la mujer samaritana en el pozo de Jacob cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse usted puede beber cualquier agua va a volver a tenerse pero el que bebiere del agua que yo le dare no tendrá hambre ni sed jamás sino el agua que yo le dare producirá en su interior aleluya un río como de agua de vida que produce un salto para vida eterna cuando usted cuando usted bebe de las cosas que Cristo terminó mi tiempo nunca más tendrá sed yo quiero animarle en los 10 minutos 10 segundos si un día esas cosas las cuales no llena pruebe experimente una madrugada una noche experimente Cristo yo quiero hablar contigo mira a Cristo mucho tiempo le clamé tanto pero hoy quiero cambiar mi mi devocional quiero hablar contigo Cristo por favor va queda mi nombre Leonardo Villalba yo estoy en las redes sociales cuénteme cuénteme la experiencia después vamos a ver si no hay un cambio o alguna diferencia le felicito estimado estoy muy contento por verlos aquí porque veo en su interior algo de sed de justicia de amor algo que le edifique que le abra mal entendimiento a permanecer dentro de lo de lo cristianamente posible en este mundo tan corrupto y depravado que enfrentamos y que vemos día a día tratar de permanecer lo más cristiano posible y llevar una vida honesta le felicito mucho y mi oración será para que Dios los bendiga los ayude los prospere y este trabajo que esté aquí quede marcado felicito a este hombre aunque no lo conozco felicito a sus organizadores los músicos Dios los bendiga mucho estimados los bendiga mucho a la organizadora a usted que se esforzó para venir aquí yo creo que decirle que todo esfuerzo que hacemos para venir a los pies del Señor nunca es en vano usted va a llevar una bendición de Dios hoy de este lugar aleluya estoy un poco osado esta tarde pasé pasé tres minutos quiero pasar dos más por favor mi amigo me da dos minutos yo quiero orar con usted usted me permite si le permitimos con una condición que no sea la profesión de fe que ustedes hacen si es una oración normal nosotros y yo también lo acompaño si es la profesión de fe no porque nosotros tenemos nuestra propia profesión de fe y ustedes tienen su propia profesión de fe y eso nos diferencia ustedes creen una cosa nosotros creen una otra si quieren podemos orar no hay ningún problema y si y como estamos los dos aquí y como cuenta Clara mantienen amistad si usted hace la oración y no se mete con la profesión de fe de ustedes nosotros lo seguimos el tiempo que usted me está pidiendo y no hay ningún problema si usted se sale de ahí y se mete en la profesión de fe con pena tendría que cortarlo ok mi oración es simple mi oración es simple es como si fuese que usted va a hablar con una persona más lo que mi deseo es pedirle a Dios solamente que los bendiga que los ayude que puedan salir de este lugar con el propósito con el cual vinieron mi oración es simple puede ser señor Dios primeramente te agradezco porque me diste tu oportunidad de estar aquí y yo levanto mis manos al cielo solo para bendecir esta multitud que está aquí señor recibiendo escuchando tu palabra consejos enseñanza para sus vidas mi deseo señor que usted los bendiga los prospere y que cada uno de ellos puedan salir de este lugar con el propósito con el cual han llegado aquí señor de ser edificado de ser instruido y llevando señor una fuerza en la fe en el creer en la práctica y que todo lo que aprendan lo ayuden a ser cada día una mejor persona un mejor cristiano un mejor católico un mejor devoto señor con ese propósito estimulación en breve y simple palabra bendiciéndolos en el nombre de jesús amén muchas gracias yo los bendiga a todos yo quiero disculparme porque nosotros tenemos un evento también estamos con el décimo sexto encuentro de hermanas del círculo de oración de aquí a unos veinte minutos más o menos estamos dando comienzo yo voy a quedar con usted aquí unos 10 15 minutos más escuchando recibiendo y luego me ha retirado pero muchas gracias fue un placer conocer muchas gracias antes de que se vaya este se acuerda que yo le dije que las cosas que no estuviera de acuerdo se lo iba a decir le felicito primero porque oró muy bien y esto es fantástico nosotros nos gusta hablar con usted y hablar con usted igual no hay ningún problema y lo hiciste muy bien te felicito pero hay dos cosas que yo no estoy de acuerdo y como usted lo dijo con libertad yo también lo digo con libertad usted dijo que usted también pertenecía a la iglesia católica debe debe saber que la iglesia católica tiene una connotación a partir del año 107 que es san ignacio de antioquía puede buscar la carta de san ignacio de antioquía en el año 107 usted es un teólogo y en el año 107 san ignacio de antioquía sacó una carta escribió una carta a los cristianos de antioquía y le decía que donde estaba el obispo los presbíteros y los diáconos allí estaba la iglesia católica y estaba y está estructurada donde esa iglesia los presbíteros y los diáconos y los fieles están guiados y dirigidos por un pastor general por un papá general de la gran familia de los hijos de Dios que nosotros llamamos papá y en adelante se le llama a los cristianos se acuerda que a los cristianos según dice Hechos 11 se le llama por primera vez en Antioquía se le llaman cristianos pues en Antioquía por primera vez también se le llama católico a la iglesia de Cristo y es San Ignacio de Antioquía que usted debe saber discípulo de San Juan evangelista obispo de Antioquía y él fue en quien Antioquía también llamó a la iglesia católica por primera vez iglesia católica pero no solamente a los que estuvieran en el mundo entero porque si fuera así en el mundo entero hay gente que toma licor entonces son católicos los que toma licor porque están en el mundo entero en el mundo entero hay homosexuales entonces ellos son católicos no la palabra católica desde el comienzo se ha reservado a la iglesia de Jesucristo con una jerarquía y lleva dos mil años en esto y usted ha de saberlo porque usted es teólogo y entonces cuando viene usted decirnos que usted es católico está tomando queriendo agarrar esa palabra que lleva dos mil años en la única iglesia de Cristo que es la iglesia católica y queriendo mostrar a la gente como que es lo mismo y no es lo mismo en segundo lugar usted dijo y no sé si entendí mal pero lo voy a entender y por eso no aplaudí y pueden ver en el video cuando usted dijo que el único que tenía poder para perdonar pecados aquí en la tierra era Jesucristo y que si alguien le podía mostrar con la Biblia yo le puedo mostrar con la Biblia que que otro podía perdonar pecados no le entendí muy claro y quisiera que me lo diga porque estoy confundido y necesito que usted me lo explique por eso no aplaudí porque no entendí si usted se refería que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo y el perdona a través del ministro del sacerdote que él mandó a perdonar pecados y él es el que perdona no es el sacerdote es solamente lo que da en la absolución y que perdona es Cristo o usted se refería era que ningún sacerdote tenía poder en la tierra para perdonar pecados necesito que lo aclare para yo poder mostrarle con la Biblia bueno yo dije hermanos primero que es católico en el sentido de la palabra de pertenecer a una iglesia universal solo eso no en el sentido jerárquico segundo dije que Jesús tiene el único que tiene poder para perdonar pecados lógicamente Jesús no está hoy aquí la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios pero él delegó autoridad a los discípulos y le dijo y aquí yo doy potestad le dijo a quienes le remitieran los pecados les son remitidos y lo que ustedes atan en la tierra será atado en la tierra y será atado en el cielo y lo que ustedes desatan en la tierra será desatado el cielo cuentas claras mantienen amistades no me importa si lo practiquen o no lo practiquen pero al menos ya lo saben esto es importante esto es importante porque yo no puedo permitir que él me diga cosas delante mía que están en contra de la Biblia porque yo sí tengo citas yo sí tengo citas y cuando él me pide citas yo tengo entonces es necesario que nosotros estemos claros me parece yo felicito a Leonardo Leonardo que se llama Leonardo yo felicito Leonardo lo felicito lo felicito primero por la sencillez con que habló con que se expresó con el respeto y el amor con que lo hizo este sabiendo que tenemos diferencia de doctrina diferente congregación pero lo hizo con respeto segundo que no no tan valió en 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 afirmar las cosas que son en otro yo no es que los hombres no tienen poder para perdonar el pecado que tal la historia que ustedes ya sabemos pero me alegró mucho su sinceridad al menos al ser capaz de aceptar públicamente que Jesús dejó su ministro para perdonar pecados incluso recordó la cita de Juan 20 21 cuando Jesús mandó la apuesta de la perdona pecados y eso me alegra mucho dijo pero no dijo donde estaba pero lo dijo este entonces hay cosas que admiro de él y le felicito como como él habló expresó se acuerdan que él los invitó a una entrega al señor les invitó a dejarse salvar por Cristo a orar a Cristo con sinceridad a creer en Cristo él viene a reforzar el tema que estamos dando y gracias a Dios que lo usó a él para reforzar lo que estamos diciendo se acuerda tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo el que crea en él no perezca sino tenga vida hermano eso es lo que estábamos hablando antes que usted llegara y luego yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí eso lo estábamos hablando entonces él ha sido enviado por Dios para reafirmarnos que estamos en lo cierto y a pesar de que no es nuestra iglesia pero que es un hombre que se deja tomar por el Espíritu y el Espíritu lo tomó el Espíritu lo tomó y vino a fortalecernos en la fe y vino no a destruir la fe sino a fortalecernos en la fe animarnos en la fe y eso a mí me alegra y no tengo cómo agradecerle y cómo felicitarle porque ese es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios al menos cuando estaba aquí parado hablando y eso me llama la atención y continúo entonces porque voy a continuar lo que traía y lo que usted quiso decir también decíamos entonces que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y que Él quiere salvar al mundo y que la salvación nos viene por Él Él es el Salvador por eso se llama Jesús nuestro Salvador pero que tenemos que creerle no solamente creer en Cristo sino también creerle a Cristo y estamos viendo que ese Cristo quiso que de los dos pueblos hiciera uno solo y de allí escogió doce para enviarlos a predicar y cuando lo mandó a predicar ¿para qué lo mandó a predicar? para que la salvación llegara Marco 16 15 escuche para que la salvación llegara a través de la predicación porque la gente va a escuchar la doctrina de Cristo la enseñanza de Cristo San Marcos capítulo 16 versículo 15 vamos todos a buscar la cita bíblica de manera de que estemos en el encuentro que el Padre Luis está teniendo con el hermano Leonardo por favor buscar en la Biblia San Marcos capítulo 16 versículo 15 el Evangelio de Cristo pero recuerdan como era sin cambiarlo lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿se acuerdan? pues entonces van a ver que esa enseñanza de Cristo de Marcos 16 es una enseñanza de la doctrina de Cristo que lleva a la salvación a quien la acepta y a la condenación a quien no lo acepta oigan y les dijo y por todo el mundo y predicar el Evangelio otra vez la universalidad la Iglesia Católica la universalidad y por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿recuerdan cuál es el Evangelio? lo que yo les he enseñado a ustedes ¿se acuerdan de Mateo? y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura a toda criatura y escuche escuche Él viene a salvar a toda criatura pero a Él ha escogido doce hombres del pueblo para enviarlo con esa misión y esos doce hombres van a ir haciendo discípulos a toda la gente van a ir llevando el mensaje a toda la gente un mensaje de salvación porque es el mensaje de Cristo y Él es el camino de la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él de modo que los apóstoles deben asegurarse de llevar el mensaje de Cristo tal y como lo dijo Cristo sin contaminarlo sin cambiarlo porque en ese mensaje está la salvación tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca sino tenga vida eterna ese Hijo va a llevar dar la salvación a los demás pero a través de los hombres repítelo y le dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura lo mandó a predicar ¿para qué? el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿para qué lo mandó a predicar? para que la gente crea y creyendo alcance la salvación ¿quién nos trae la salvación? Cristo ¿por medio de quién? de los apóstoles por medio de la iglesia congregación iglesia congregación reunió a los que Él quiso doce una pequeña congregación los mandó a predicar al mundo entero a ser discípulos es decir a que se vaya acrecentando la iglesia y ellos son los responsables de esa iglesia y con el mensaje que lleva a esa iglesia donde hay doce hombres pero recuerdan que había uno que estaba de jefe apacienta Miss Cordero entonces ese esa jerarquía dentro de la iglesia donde hay un jefe que pastorea todo el rebaño donde hay doce que no salen por su cuenta sino que Cristo los llamó y los envió ¿para qué? para que vayan conquistando a los hombres de toda raza pueblo y nación para ser los discípulos de Cristo para unirlos a la iglesia para que alcancen la salvación de modo que la salvación de Dios según dice Marco va a llegar a todos los pueblos pero por medio de los discípulos y que van a ser los discípulos para cooperar con esa salvación van a predicar lo que Jesús mandó sin cambiarlo a toda criatura de modo que el que crea se salvará y el que se resiste a creer se condenará ven el amor de Dios manifestado en el envío a su hijo y su hijo a su vez envía a los apóstoles con el mensaje que él le dio porque él es el camino la verdad y la vida para salvar al mundo por eso es que nosotros decimos que la iglesia es importante para la salvación porque porque él reunió a la iglesia asamblea de doce y los mandó a predicar al mundo entero con la condición que el que los escuchara a ellos se salvaría vaya a predicar en el evangelio a todo el mundo el que crea y se bautice se salvará esa iglesia esa congregación es importante para la salvación del mundo aquel que me diga que la iglesia no es importante para la salvación entonces que me explique porque Jesús no dijo yo voy a salvarlos a todos ustedes me estorban quítense de ahí o para la ronda de pecadores no no podía Jesús decir simplemente en la cruz todos sean salvos y ya no hay necesidad de iglesia la iglesia no es importante ¿para qué? ¿para qué la iglesia? si ya Cristo nos salvó pero Cristo nos salvó y nos sigue salvando a través de la iglesia por eso reunió a los doce Pedro como jefe y no solamente eso hermanos que cuando él reúne a los doce Pedro como jefe le va a decir que tiene una lucha contra Satanás Lucas 22 31 tiene una lucha contra Satanás y que Pedro es el que va a poder fortalecer a los otros apóstoles en esa lucha cuando Satanás los quiera zarandear como se hace con el trigo vamos a buscar todos San Lucas capítulo 22 versículo 31 por favor y que Cristo ha elegido a Pedro para que la fe de la iglesia no se venga abajo donde lo dice Lucas 22 31 entonces la iglesia de Jesucristo es importante para la salvación y si yo quito la iglesia ¿quién va a ir a predicar el evangelio a toda criatura? cualquiera me podría responder el que le dé la gana pero la Biblia dice que no que Jesús llamó a los que él quiso lo llamó apóstoles escogió 12 y los envió a predicar o sea que no es el que le dé la gana es un grupo es una congregación es una iglesia hay un Pedro como un jefe y ahora miren lo que le dice Jesús a Pedro Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón y aquí Satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo para zarandearlos está Simón solo o también están los apóstoles para zarandearlos si estuviera Simón solo como diría para zarandearlos cuando dice zarandearlos con ese quiere decir que también están los apóstoles pongan cuidado otra vez dijo también el Señor Simón Simón y aquí Satanás o ha pedido para zarandearos para zarandearlos como a trigo como a trigo y escuche como la Biblia dice que Jesucristo dejó a Pedro con una tarea de fortalecer en la fe a los hermanos y es por eso que los católicos orgullosamente decimos que existe un papa y hoy tenemos un papa argentino y estamos en Argentina una bendición de Dios para Argentina mira mira que Sarantana pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo siga pero yo he rogado por ti otra vez por favor escuchen esto escuchen esto aquí está la primacía de Pedro sobre los apóstoles pongan cuidado listo con la cámara vamos a tomar la foto de la primacía que algunas personas dicen eso mentira Pedro no tiene primacía sobre los apóstoles aquí viene la cámara para tomar la foto dale pero yo he rogado por ti ahí le mando la foto a los protestantes copienla primacía por Pedro yo he rogado por ti solamente un ciego de aquello que Jesús dijo no hay peor ciego que el que no quiera ver solamente un sordo de aquello que Jesús dijo no hay peor sordo que el que no quiera oír podrá decir y enseñar que no existe la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles porque los católicos creemos que sí porque Jesús que es el camino la verdad y la vida dijo Simón yo he rogado por ti dale que tu fe no falte siga y tú una vez vuelto tarea para Pedro tarea para Pedro y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos esa esa es la tarea del papa confirmar en la fe a sus hermanos está escrito con capítulo y versículo y cuando yo digo el gato blanco tengo los pelos en la mano miren hermanos yo admiro mucho al pastor Leonardo de verdad que actuó con una sensatez muy grande pero saben una cosa me quedé así como que siendo un pastor de una trayectoria de tanto tiempo de fundar iglesias siendo evangelista siendo profeta siendo de todo dentro de la iglesia que no haya querido exponer la doctrina que no haya querido tener un debate si ellos tienen la verdad si nosotros estamos equivocados me quedo con la interrogante porque no lo hace porque no si no lo hace es la confirmación como le dije en ese rato de que usted y yo estamos en la verdad y que ellos no tienen fundamento cuando hay una persona que sabe la verdad no tienen fundamento alguno para poder refutarla si tuvieran ese fundamento para refutarla Leonardo no perdería el espacio para poder decir su enseñanza su doctrina no la perdería ni Leonardo ni cualquier otro pastor se le admira y estoy extrañado como actuó y lo felicito y no me canso de felicitarlo pero me interrogo me pregunto ¿por qué no? no porque no es importante si no fuera importante entonces dígale a los miembros dígale vayan a la iglesia católica que eso es lo mismo no vengan para acá eso no es importante es que ellos saben ellos saben que nosotros tenemos la verdad que la única iglesia que fundó Jesucristo es la nuestra y ellos no tienen fundamento ninguna secta tiene fundamento para demostrar que su iglesia es la de Cristo ninguna nosotros sí la tenemos aceptamos que ellos predican otra cosa pero son doctrinas distintas y no lo estamos de acuerdo pero entonces aquí vemos cuando Jesús le dice a Pedro fortalece a tus hermanos y ese es el trabajo del Papa entonces vemos la salvación de Dios viene pero dice la Biblia que cuando Jesús va a mandar a los apóstoles el diablo va a querer zarandear la iglesia y qué es lo que va a hacer para que la iglesia no sea destruida y se mantenga firme Pedro yo he rogado por ti y debe fortalecer a tus hermanos a ver si lo muestro con ejemplo ustedes no han visto como la iglesia está siendo zarandeada con los curas violadores ustedes no han visto el Papa el esfuerzo que ha hecho para que se tome justicia que se haga justicia los pantalones que se ha puesto que si llega a ver el Papa llegar a ver este video lo felicito de corazón para decirle a los obispos decirle a los cardenales el que no esté de acuerdo con esto también lo destituyo lo saco y lo mando para su casa a dormir esto es esto es digno de admirar digno de felicitar eso es tener la fuerza del espíritu para hacerlo y eso hace que se cumpla la palabra de Cristo cuando Satanás quiera zarandear la iglesia quedará en un delito y tú la vas a fortalecer si no fuera porque el Papa se ha parado firme muchos católicos ya estuvieran como protestantes o como ateos pero el Papa pero el Papa ha estado claro ha tomado decisiones firmes ha tenido valentía yo creo que mayor valentía que cualquier argentino para hacerlo hay que tener pantalones esa es la misión el Papa está ejerciendo la misión de Cristo cuando Satanás zarandear la iglesia yo te he dejado para que tú la fortalezca entonces sale el Papa pidiéndole perdón a los abusados sexualmente está fortaleciendo la iglesia entonces el Papa sale y dice pues el que pecó que reciba el castigo que la hace porque vamos a hacer que reciba el castigo está fortaleciendo la fe de la iglesia entonces está purificando los obispos se ponen pila o lo destituyó cambiamos ponemos otro magnífico eso es el trabajo que dentro de la iglesia Cristo mandó hacer el Papa ¿para qué? para que la salvación llegue al mundo entonces observe para que la salvación llegue al mundo Dios manda a su hijo pero su hijo agarra hombres y los envía una tarea a predicar el que crea se salvará pero van a predicar lo que yo le he mandado cuiden no lo cambien pero cuando Cristo manda a los apóstoles el mismo para que nadie lo ponga a duda el mismo llama a esa congregación lo llama iglesia Mateo 16 18 a esa congregación Jesús la llama iglesia y saben que es lo más cómico y ahí mismo Jesús dice que el diablo la va a atacar igual como aquí dice que la va a zarandear aquí en Mateo 16 18 dice que la va a atacar van a observar Mateo 16 18 cuando Cristo funda la iglesia vamos a buscar vamos a buscar todo por favor San Mateo capítulo 16 versículo 18 cuando Cristo funda la iglesia vamos todos a escribir la cita bíblica es necesario que ustedes y yo nos preparemos por eso necesitamos el cuaderno de apuntes y necesitamos la palabra de Dios lo que van llegando bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios le damos la cordial bienvenida le invitamos que busque la biblia que agarre el cafecito el agua se siente para que comparta con nosotros este compartir y un cordial saludo a todos los hermanitos evangeliquitos que han llegado esta palabra de Dios también es para ustedes le damos la cordial bienvenida a este encuentro estamos hablando acerca de la iglesia funda la iglesia para que para la salvación tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que crea en él se salve pues si su hijo que es el camino la verdad y la vida llamó a doce y a esos doce lo llamó apóstoles y a esa congregación la llamó iglesia y puso a Pedro como jefe y le dijo que el diablo la iba a atacar pero le dio la llave de la salvación ponga cuidado dale y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia aquí no queda duda Jesucristo fundó una iglesia no fundó las sectas no fundó muchas fundó una iglesia y la fundó en la persona de Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia uno es el que edifica el constructor Cristo y otro es la piedra que coloca el constructor Pedro un protestante me puede decir es que la piedra es Cristo pero nunca han leído que Cristo es la piedra angular y la piedra angular se entiende de dos maneras la piedra angular es la piedra que está después que se ha construido está en el ángulo la piedra importante del ángulo la piedra angular no la piedra base que se ve sino la piedra angular que está en el ángulo o también piedra angular se le podría llamar lo que usted hoy día que se le llama la primera piedra que se coloca pero esa piedra va abajo y no se ve y sobre esa piedra va la demás piedra que son las bases que se ven y cuando Cristo dice a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia no le está quitando el puesto a Cristo porque Cristo es la piedra del ángulo la del ángulo la que sostiene la que une la que da consistencia por eso Efesios 2.20 dice ustedes están edificados vamos a escucharlo lo lee la muchacha Efesios capítulo Efesios 2.20 2 versículo 20 vamos a buscarlo todos y vamos a escribirlo en los comentarios para que veamos lo que el Padre Luis nos está explicando Efesios 2.20 Cristo es la piedra angular y no perdamos Mateo 16.18 por favor para que ustedes se den cuenta que una es la piedra angular que es Cristo la del ángulo y otra son las piedras que son los apóstoles y Pedro es esa piedra base que Cristo dejó en la iglesia oiga Efesios 2.20 en Efesios 2.20 está claro una piedra es Cristo y otra piedra los apóstoles y todos son piedras pero la piedra pero la piedra del ángulo no la de la base es Cristo los apóstoles son la piedra de la base vamos a escucharlo Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento el fundamento ¿quién es el fundamento? vamos a ver si es Cristo edificado sobre el fundamento de los apóstoles los apóstoles son el fundamento de la iglesia donde Pedro es la piedra donde Jesús funda la iglesia siga edificado edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo la principal piedra del ángulo después que está construido viene la parte del ángulo lo que le da consistencia a la construcción siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Jesucristo de modo que cuando Cristo funda la iglesia a Pedro no lo puso como piedra angular del ángulo a Pedro lo puso como fundamento de la iglesia otra vez entonces usted sigue usted Pedro tú eres Pedro volvemos a la cita bíblica Mateo 16 18 es necesario que busquemos un separador donde ustedes y yo podamos a veces el padre utiliza dos citas bíblicas a la vez para explicar una entonces debemos buscar separadores para poder hacer la diferencia estamos leyendo Efesios capítulo 2 versículo 20 y estamos leyendo Mateo capítulo 16 versículo 18 vamos a buscarlo por favor Mateo 16 18 me la perdió tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré edificado sobre el cimiento de los apóstoles ya lo tienen Mateo 16 18 Cristo es la piedra del ángulo los apóstoles las piedras del fundamento Pedro es esa primera piedra que Jesucristo puso o como le dijo yo he rogado por ti o apacientan mis corderos lo está poniendo en primer lugar repito Mateo 16 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y escucha como el diablo va a atacar la iglesia de Cristo el diablo la va a atacar Cristo quiere una iglesia el diablo la va a atacar y sabe como la va a atacar con muchas iglesias con divisiones y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella jamás la podrán vencer las puertas del Hades el poder de la muerte el poder de Satanás no la podrá vencer si Cristo funda una iglesia tú eres Pedro y tú eres mi una mi 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 de yo una el diablo la va a querer vencer como la va a querer vencer fundando nuevas iglesias pero dice la Biblia el diablo no la podrá vencer y usted ha visto más de 60 mil sectas y no han vencido la iglesia y están afanados en llevarse a la gente pero no la han podido vencer ahorita con los escándalos de los curas dijeron se acabó la iglesia ahora sí no la han podido vencer ni los malos curas ni los malos obispos ni los malos papas tenemos en la historia malos papas malos obispos han vencido la iglesia no porque no la podrán vencer la fundó Cristo y ahora observen tanto amor Dios al mundo que mandó a su hijo aquí está su hijo fundando una iglesia para que fundó la iglesia ¿para qué fundó la iglesia Cristo? ¿se acuerda? tanto amor Dios al mundo que envió a su hijo para que todo el que crea en él tenga vida y no perezca vamos a creer en él ¿qué creemos en él? que él fundó una iglesia ¿por qué lo creemos? porque está escrito vamos a creer en él es el camino la verdad y la vida ¿y qué dijo él que dejaba en esa iglesia? a ver si esa iglesia sirve para la salvación porque tanto amor Dios al mundo que envió a su hijo para que el que crea en él tenga vida no perezca sino tenga vida tenga salvación ¿cómo va a salvar Cristo a través de la iglesia? pongan cuidado tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré en mi iglesia el diablo no la podrá vencer mire que la iglesia sirve para la salvación mire mire dale y a ti te daré las llaves del reino de los cielos otra vez y a ti te daré las llaves del reino de los cielos otra vez y a ti te daré las llaves del reino de los cielos la iglesia que Jesucristo fundó en Pedro sirve para la salvación para la muestra un botón le entrego las llaves del reino de los cielos esa llave del reino de los cielos teológicamente significa que la iglesia sí sirve para la salvación que si usted quiere salvarse porque tanto amor Dios al mundo que envió a su hijo para que crea en él no perezca sino tenga vida eterna si usted quiere salvarse tiene que estar en la iglesia de Cristo que tiene las llaves del reino de los cielos que en castellano significa la única iglesia que le garantiza a usted poder entrar al cielo directamente si se porta bien si cumple los mandatos de Dios si se arrepiente de sus pecados si hace obras de caridad en la iglesia católica que podrá usted hacer como el buen ladrón hoy mismo estará conmigo en el paraíso y no como dice Mateo 5 527 y no como dice Mateo 5 525 arreglela con sus hermanos mientras va de camino porque si no lo manda al juez y lo manda a la cárcel y de ahí no saldrá hasta que pague el último centavo ¿para qué estamos en la iglesia de Cristo? estamos en la iglesia de Cristo para la salvación porque para eso él fundó la iglesia nosotros lo creemos porque él es el camino él es la verdad él es la vida y si él lo hizo y si él lo dijo yo lo creo porque nadie va al padre si no es por él y si es por él él entregó las llaves a Pedro ¿qué significa? la autoridad la responsabilidad de salvar almas se la entregó a Pedro y por eso le dijo observen porque Cristo funda la iglesia prediquen vaya prediquen el Evangelio a toda la criatura el que crea se salvará por medio de la iglesia el mundo se va a salvar a través de la predicación el mundo se va a salvar a través de la iglesia a ti te doy la llave del reino de los cielos a través de la iglesia va a salvar al mundo pero Satanás la va a zarandear y la va a atacar y va a querer vencer esa iglesia diciendo primero ¿cómo la ataca? diciendo la iglesia no es importante dígame si no es un ataque contra la iglesia cuando ustedes escuchen a Satanás por boca de una persona vamos a ver la segunda parte del video donde el Padre Luis nos está mostrando el tema de la iglesia para que ustedes no se callen la boca díganlo en público y díganlo en alta voz cuando ustedes escuchen a alguien decir la iglesia no es importante diga palabra de Satanás y recuerde que es Satanás atacando la iglesia pero que nunca la va a vencer la primera forma de atacar la iglesia es decir la iglesia no sirve para nada la segunda la iglesia no salva a nadie la tercera Cristo no fundó ninguna iglesia la cuarta Dios no se fija en la iglesia al fin y al cabo todos nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café con Dios y los ángeles a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco ese no es el mensaje de Cristo el mensaje de Cristo es claro yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre siguiendo un pastor protestante nadie va al padre si no es por mí porque me llaman señor señor y no hacen lo que yo les mando esa es la pregunta de Jesús entonces hoy quiero que ustedes estén claros queridos hermanos que no solamente debo creer en Cristo debo creerle a Cristo y ese Cristo fundó una iglesia para nuestra salvación le mandó a predicar que más hizo Cristo con esa iglesia para nuestra salvación Juan 20 21 esa iglesia los apóstoles él viene a salvar al mundo vamos a escribir todos a escribir en el cuaderno y a buscar evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 21 la tarea que Cristo le dejó a la iglesia vamos a escribirlo en los apuntes y vamos a buscarlo en la Biblia estamos compartiendo este tema de formación con el padre Luis Toro les damos un cordial saludo a todos los hermanos quienes nos acompañan los que están en vivo buscar la Biblia vamos a buscar un lápiz vamos a buscar un lápiz y vamos a buscar un cuaderno para tomar nuestros apuntes está hablando con un pastor protestante que se llama Leonardo oído al tambor para en la oreja que hace a la iglesia le encarga otra misión para salvar porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo el que crea en lo que el hijo manda en lo que el hizo en lo que el enseñó sea salvo que hizo que enseñó Mateo Juan 20 21 entonces Jesús les dijo otra vez a los doce que el llamó se acuerda llamó a los que el quiso lo mandó a predicar para conquistar más gente y le dijo otra vez entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros paz a vosotros oigan como me envió el padre tanto amó Dios el padre al mundo que envió a su hijo así como el padre me envió a mí así también yo os envío eso no lo creen los protestantes y por eso se llaman protestantes porque protestan ellos dicen la iglesia no es importante si no es importante que un teólogo me diga porque Jesús dijo como el padre me envió a mí yo los envío si no es importante la iglesia que Cristo envía tampoco es importante Cristo porque él dice de la misma manera que el padre me envió a mí yo los envío a ustedes si es importante que Cristo venga como el padre lo mandó también es importante que la iglesia de Cristo venga como Cristo lo mandó porque de la misma manera que me envió el padre yo los envío a ustedes de modo que un protestante no puede decir yo acepto a Cristo pero no acepto la iglesia de Cristo los apóstoles de Cristo porque yo voy directamente a Dios y aquí dice no el padre me envió a mí y yo los envío a ustedes y recuerda lo que dice Lucas 10 16 el que a ustedes escucha a mí me escucha vamos a buscar evangelio de San Lucas sin perder la cita bíblica de San Juan capítulo 20 versículo 21 San Lucas capítulos 10 versículo 16 de manera de que ustedes y yo podamos ir estudiando la palabra de Dios con el padre Luis Toro no solamente es oírla por oírla sino también poder leer lo que dice el texto San Lucas capítulo 10 versículo 16 oído al tambor escúchelo está diciendo el padre hay que ustedes reciben a mí me reciben hay que ustedes rechazan a mí me rechazan escuchémoslo Lucas 10 16 escúchenlo usted se queda ahí niña porque ahorita lo va a leer de nuevo no perdamos San Juan 23 y aquí yo os envío como ovejas no, no, no Lucas 10 16 en Lucas 10 16 en Jesucristo es claro que si yo rechazo a la iglesia de Cristo rechazo a Cristo miren como lo dice no importa la vida que sea no importa eso ya ahí está pero tiene que ser con micrófono 10 16 el que a vosotros oye el que a vosotros oye a mí me oye a mí me oye se hace uno con la iglesia siga el que a vosotros desecha el protestante que deseche a los ministros de Cristo a mí me desecha a mí me desecha siga y el que me desecha a mí y el que me desecha a mí desecha al que me envió ahora comprende lo que dice Juan 20 21 como el padre me envió a mí yo los envió a ustedes pero el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió como lo ve entonces la salvación de Dios viene al mundo por medio de Cristo y Cristo le delega eso a los apóstoles el que rechace a los apóstoles de la iglesia de Cristo rechaza a Cristo que es el camino la verdad y la vida y rechaza a Dios que lo envió o sea que están despreciando el amor misericordioso de Dios que tanto amor al mundo que envió a su hijo para que el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna ven el daño que le hacen los protestantes a los fieles ahora comprenden porque yo no soy protestante y soy católico porque el que rechace la iglesia de Cristo rechaza a Cristo y el que rechace a Cristo rechaza al amor misericordioso de Dios que lo quiere salvar entonces los protestantes vienen con una mentira la iglesia no sirve para nada la iglesia no salva vaya grosería tan grande Dios quiere salvar al mundo y volvemos entonces con la reina Valera o con la otra no importa Juan 20, 21 escuche Juan 20, 21 repítalo Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes vamos a buscarlo todo nuevamente San Juan 20, 21 recuerden que el Padre para explicar una cita bíblica a veces busca otra entonces hay que tener un separador para no perdernos donde estamos todos buscando San Juan capítulo 20 versículo 21 como el Padre me envió a Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo su hijo que hace yo también los envío a ustedes yo también los envío a ustedes me rechazan a mí lo rechazan a ustedes me rechazan a mí cuando un protestante rechaza a la iglesia de Cristo está rechazando a Cristo así lo dice Pablo en 1 Corintio capítulo 15 versículo 8 vamos a buscarla a todos también vamos a escribirle 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 vamos a buscarla para que veamos lo que dice San Pablo acerca de las personas quienes rechazan la iglesia no se le olviden no perdamos San Juan capítulo 20 versículo 23 mientras que buscamos Corintios vamos a ir dejando el separador por favor que lo vamos a leer de la reina Valera primera de Corintios 15 8 el que rechace la iglesia de Cristo está rechazando a Cristo y antes que lo lea hermano no recuerdan ustedes capítulo 9 de hecho de los apóstoles cuando Jesús le dice a Pablo Saulo Saulo ¿por qué me persigue? ¿qué eres Señor? yo soy Jesús que tú persigues y él no persigue a Jesús perseguía a la iglesia de Jesucristo escucha como dice Pablo primero de Corintios capítulo 15 versículo 8 para que vean ustedes que perseguir a la iglesia de Cristo es un pecado puede ser que los protestantes no maten puede ser que no roben puede ser que no cometan adulterio puede ser que no bailen pecado pero están pecando porque están rechazando la iglesia de Cristo por donde Dios baja su misericordia su amor su salvación para los hombres escucha primera de Corintios capítulo 15 versículo 8 oído al tambor y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí se me apareció a mí me apareció a mí siga porque yo soy el más pequeño de los apóstoles el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol ¿qué le pasaría? ¿sería que mató a su madre? ¿qué pecado cometería Pablo? siga porque perseguía la iglesia de Dios no mató a su madre pero cometió un pecado muy grande mortal perseguir a la iglesia y se debe convertir ¿cuál es el pecado? y que lo sepa el mundo ¿cuál es el pecado de los protestantes? el mismo pecado mortal de Pablo el mismo pecado mortal de Pablo perseguir a la iglesia de Dios y se debe convertir como se convirtió Pablo que era de otra religión que creía en Dios y que tenía la Sagrada Escritura conocida hasta entonces pero que perseguía a la iglesia de Dios por eso deben tener cuidado pero ¿quién le dice a los protestantes que eso es pecado? nadie los católicos están dormidos y les da pena y les da miedo de decírselo ¿quién les dice? ¿cómo sabrán que es pecado si no hay quien se lo diga? por eso Gálatas capítulo 1 versículo a ver el versículo es el el 13 vamos a buscarla todos por favor vamos a escribirla recuerden en cuadernos de apuntes Gálatas capítulo 1 versículo 13 y después de escribirla vamos a buscarla en la palabra de Dios por favor vamos todos atentos a lo que está diciendo al Padre la enseñanza del tema de la iglesia el 13 Pablo mismo va a decir el problema que él tenía contra la iglesia la rabia la furia que le tenía la iglesia lo mismo que los protestantes aquí hay algún hermano que haya pertenecido a una secta protestante antes que hay uno dos acérquese para acá un momentico mientras leemos esta cita aquí tenemos dos hermanos que pertenecían a la secta protestante y que que no digan ellos mismos si odiaban si rechazaban a la iglesia católica o no a ver que iglesia pertenece a usted yo pertenecía yo pertenecía a la asamblea de Dios y después a una iglesia pentecostal y allí amaban a la iglesia católica o la rechazaban su doctrina y decían que era la gran prostituta la gran babilonia o qué rechazan la doctrina católica y empiezan a blasfemar contra la iglesia verdadera de Jesucristo que es la iglesia católica y ahí vivió usted cuántos años estuve cuatro años desde los 14 hasta los 18 usted hermano sé que sepa acá usted vivió en qué secta adventista asamblea de Dios de costal varias cuánto tiempo duró en eso creo que de chiquito hasta los 13 14 más o menos y allí le enseñaban a amar a la iglesia católica o le enseñaban a rechazar la más bien odiado rechazar la odiado aquí hay dos testimonios del pecado de la secta de hoy que está escrito en gálatas 1 13 no se me vaya escuchen el mismo pecado de pablo oiganlo porque ya habéis oído porque ya habéis oído el testimonio de los dos y el de pablo 3 ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en otro tiempo en el judaísmo en el judaísmo era otra religión el adventista y la asamblea de dios que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la que se convirtió en un fuerte aplauso para ellos que se convirtieron y volvieron a la iglesia como pablo muy bien pero se hace urgente y necesario y los protestantes sepan que eso es pecado para que se puedan convertir como se van a convertir si no saben que es pecado y ellos dicen es malo robar es verdad que es malo es malo matar es verdad que es malo pero no saben que es malo perseguir a la iglesia de dios no saben que es pecado y ese fue el pecado que cometió pablo y se convirtió si creen que es mentira lean en su casa hechos 9 1 adelante cuando pablo perseguía la iglesia de dios pero dice la biblia otra vez repita usted como dice de la biblia reina valera porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo en el judaísmo que perseguía sobremanera sobremanera usted ve el afán que tiene los protestantes de perseguir a la iglesia de insultarla de decir que la gran prostituta y de atacarla como pueda sobremanera sobremanera significa que inventan hasta mentiras siga a la iglesia de dios a la iglesia de dios siga y la asolaba y la asolaba la destruía la quería destruir satanás pedió permiso para zarandearlo como como hacía pablo mire el diablo eh tú eres Pedro que eres de mi iglesia los poderes de la muerte jamás la podrán vencer la van a atacar como pablo ya y en el judaísmo aventajaban a muchos de mis contemporáneos aventajaba a muchos hay unos que se dan el lujo y son más destacados en atacar a la iglesia unos más que otros y ahora escuche seguimos entonces terminó ahí a muchos de mis contemporáneos en mi nación si a ver ya ahora pase Juan que estábamos siguiendo la salvación Dios para salvar al mundo manda a Cristo Cristo para salvar al mundo manda a Cristo la enseñanza la enseñanza de manera de que la Biblia nos enseña a mover una cita a mover otra cita para que todos podamos comprender San Juan capítulo 20 versículo 21 ahí vamos la iglesia a predicar que crea y se bautice se salvará manda a la iglesia con las llaves para salvar al mundo y le dice aquí en Mateo en Juan 20 21 vuelvo a leer Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí yo también los envío a ustedes al decirles esto sopló sobre ellos y añadió reciban el Espíritu Santo ¿qué le dio? el Espíritu reciban el Espíritu Santo vamos a ver para qué le dio el Espíritu Santo miren cómo Jesús manda a salvar almas cómo las manda a salvar dale los pecados serán perdonados los pecados serán perdonados escuche así va a salvar almas los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen a los que ustedes se los perdonen está salvando por medio de hombres por medio de la iglesia está salvando de las garras de Satanás está quitándole almas al diablo a través del sacramento de la confesión repítelo los pecados serán perdonados los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen a los que ustedes se los perdonen se lo traduzco en castellano a los católicos que creen y se confiesan que creen en Cristo que es el camino la verdad y la vida tanto amor Dios al mundo que envió a su hijo para que el que crea se salve vaya a predicar en el evangelio toda criatura el que crea se salvará Cristo es el camino la verdad y la vida a él hay que creerle pues él dijo yo los envío vaya presión del Espíritu Santo a quien le perdonen los pecados le quedan perdonados porque no le creen a Cristo no dicen que él es el camino porque no le creen no dicen que es la verdad no dicen que es la vida y que nadie va al padre sino que es por Cristo porque le hace caso a ese juliano pastor y no le hace caso a Cristo acaso que el pastor es el camino la verdad y la vida y por él va a llegar a Cristo te engañaron protestante te engañaron hay que creer en Cristo y creerle a Cristo que dijo los pecados le quedan perdonados cuando un cura se los perdone y si no el diablo te engañó porque si no se confiesa oiga y serán retenidos a los que ustedes se los retengan por eso el diablo nunca va a llegar a su casa y le va a decir con cacho y cola soy don Satanás vengo a decirle que no se confiese porque me lo quiero llevar para el infierno no no él manda un instrumento que se llama cristiano evangélico con la biblia debajo del brazo y le dice no se confiese con un hombre pecador igual que yo hay que confesarse directamente con Dios con la pata de un palo pero es que la biblia dice que Jesús dejó a los apóstoles con el poder de perdonar pecado eso es invento de los curas de los curas pero porque aquí lo dice la biblia usted está malinterpretando la biblia usted no tiene el espíritu santo usted no tiene a Cristo en su corazón conviértase cuando usted tenga a Cristo en el corazón verá que ningún hombre tiene poder para perdonar pecado así engaña satanás no va a andar con cachicola porque ustedes salen corriendo va a llegar a la casa con protestantes a decirle que no se confiese porque el diablo no quiere la salvación tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que el que le crea a él tenga vida eterna y satanás no quiere que le crean a Cristo este pasaje de la escritura satanás no quiere que ustedes lo escuchen y lo crean porque ese día su pecado le quedarán perdonados y él se quedará latiéndole a la luna cuando vea que esa presa preciosa que él tenía se le escapó de las garras porque recibió el perdón de Dios a satanás pacochino y sin darse cuenta los protestantes están siendo instrumentos de satanás y ya sé que un alguien algún católico ecuménico porque hay católicos ecuménicos que ni saben que es ecumenismo y dicen que ecuménico no decirle la verdad a los protestantes hay algún católico que dice ay señor cura te pasaste como va a decir que el diablo por medio de los protestantes nos va a engañar eso está escrito y usted quien está leyendo ella está leyendo usted me lee eso está escrito en Mateo capítulo 16 versículo 21 para taparle la boca a ese católico ecuménico San Mateo capítulo 16 versículo 21 no perdamos San Juan capítulo 20 versículo 21 Mateo 16 21 vamos a escribirlo todo vamos a buscarlo todos le damos un cordial saludo a todos los hermanitos que no son católicos y a todos ustedes que están escuchando este video vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escucharla busquemos San Mateo 16 21 está hablando de lo que se dice en ecuménicos que no hay que decirle las cosas a los protestantes oigan la enseñanza por favor con la Biblia dice que no que no que el diablo no utiliza a los cristianos evangélicos para engañar a la gente está escrito en Mateo 16 21 que si utiliza el diablo a los cristianos para engañar a la gente escuche desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día escuche aparece un cristiano escuche entonces Pedro ahí está el cristiano cristiano Pedro tomándolo aparte comenzó a recombinarle a recombinarle diciendo Señor ten compasión de mí en ninguna manera esto te acontezca pero volviendo dijo Pedro a ver al cristiano al cristiano evangélico le dijo a Pedro Señor le dijo Jesús a Pedro quítate delante de mi Satanás que le dijo a Pedro quítate delante de mi Satanás Jesús el diablo no llegó con cacho y cola atentar a Jesús como llegó a través de un cristiano Pedro Jesús detectó que el diablo lo estaba atentando a través de un cristiano y le dijo quítate de ahí Satanás eso es lo que ustedes tienen que hacer con los protestantes cuando lleguen a decir no se confiese con un hombre pecador igual que usted quítate de ahí Satanás porque porque escuche me eres tropiezo me eres tropiezo no me deja confesarme no me deja perdonarme los pecados que Dios me perdone escuche porque no pones la mirada en las cosas de Dios porque no pones la mirada en las cosas de Dios a quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonan le quedan sin perdonar ahí no pone la mirada ¿a dónde pone la mirada? sino en la de los hombres sino en lo que le dijo el pastor es que el pastor me dijo que tenía que confesarme directamente con Dios cuando ustedes escuchen a un protestante a un cristiano evangélico que venga a decirle que no se confiese con un hombre dígale palabra de Satanás aparte de mí Satanás así clarito eso no tuvo pena decirlo Pedro porque está pensando no como Dios como los hombres pero los católicos le faltan pantalones tienen miedo los protestantes vienen con mentiras tras mentiras tras mentiras le están robando la salvación lo están engañando y no son capaces de hacer nada por un falso ecumenismo hay que ser ecuménico vieron lo que es ser ecuménico que él viene a hablar le damos el chance vamos a hablar si no quiero hablar se le respeta eso es ser ecuménico no le meten a la madre no lo insulté no lo golpeé lo respeté pero le di la oportunidad de hablar vamos a dialogar eso es ser ecuménico y por último porque ya me están diciendo que vamos a un receso por último Dios quiere la salvación de los hombres por medio de la iglesia y escuche que le dejó él a la iglesia Jesús para la salvación San Juan capítulo 6 versículo 53 vamos a buscar todos evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 53 vamos a escribirlo en el cuaderno de apuntes para que no se nos olvide y vamos a buscarlo en la palabra de Dios estamos compartiendo este tema donde el padre está hablando con un pastor que el pastor se llama Leonardo y están compartiendo el tema el pastor no quiso hablar mucho pero el padre le está enseñando lo que es la iglesia lo que Dios quiere en la iglesia bienvenidos a todos los hermanos quienes están en este compartir en este debate Juan 6 53 quien va a hablar aquel que es el camino que es la verdad y que es la vida y nadie va al padre creyendole a un protestante sino creyendole a él escuchen Jesús les dijo Jesús les dijo quien es Jesús el camino la verdad y la vida porque me dicen señor, señor y no hacen lo que yo les mando no solo hay que diga señor, señor entrará en el reino de los cielos sino que haga la voluntad de mi padre dale de cierto de cierto digo Jesús le dice les hablo con seguridad se lo aseguro casi que jura de cierto de cierto digo si no coméis la carne del hijo del hombre si ustedes no van a la eucaristía y no comen la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros aunque sea cristiano evangélico no tendrá vida aunque sea pastor evangélico apóstol evangelista a mí que me importa no tendrá vida porque Cristo es el camino la verdad y la vida y escucha lo que viene el que come el que come mi carne el que come mi carne y bebe mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postre eso lo dijo el que es el camino la verdad y la vida y nosotros los católicos lo creemos porque nadie va al padre si no es por él nosotros somos creyentes y no creyentes dijo Cantibla he dicho vamos a hacer un receso los coordinadores que me ayuden aquí un receso como aquí el receso antes de irnos al receso Benjamín está transmitiendo en vivo pásenle las cámaras a la gente le van a pasar la cámara para que lo vean sus familiares en su casa saluditos saluden las cámaras lo van a ver los familiares en su casa no se preocupen que Benjamín nos acercan no hay ningún problema lo ven en su casa usted ahorita cuando salga en el receso usted agarra el video ya está montado en YouTube usted se lo manda a sus familiares y le dice eche ojo a ver dónde me ve a mí suscríbase a ver a suscribirse en el canal dale a la campanita compártalo dale me gusta hermanos esto es lo que decía San Juan Pablo II hay que evangelizar con nuevos métodos con nuevas formas necesitamos una nueva evangelización vamos a evangelizar a través del internet que el evangelio llegue al mundo entero vaya predique el evangelio a todo el mundo usted cuando agarra los videos y los manda a los evangélicos usted está predicando cuando se los manda a los católicos usted está predicando envíeselos ándalo porque no lo hace no puede pasarse una penitencia de cuarema no puede pasar la cuarema sin usted suscribirse y sin usted mandarle los videos a otra persona no puede está fallando y luego debo decirles antes de irnos debo decirle algo escuchen el Papa Francisco que es de aquí eligió mil sacerdotes para llevar la misericordia lo que estoy predicando el Dios misericordioso que nos quiere salvar y escuchen algo nos dio tres tareas una predicar dos confesar y tres preocuparnos por los pobres en esa tarea de preocuparnos por los pobres ustedes saben la situación que hay en Venezuela o no se la han contado muy dura gente muriendo de hambre gente muriendo porque no hay medicina ahorita porque no hay luz no hay luz y los aparatos en los hospitales no funcionan se está muriendo la gente enferma en los hospitales y no se puede meter comida no se puede meter medicina el gobierno no lo permite nosotros los sacerdotes de la iglesia católica estamos ayudando al pueblo con lo que la gente ayuda se abrió por internet una aplicación que se llama Patreon Patreón 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 usted lo baja la aplicación después usted abre la aplicación y usted se suscribe sus datos después pone para donde va para el padre Luis Toro que es el que va a distribuir el dinero en comida en medicina para los pobres y después coloca cuánto va a dar mensualmente de un granito de arena que sepan los protestantes que no es diezmo y que no es obligatorio no es la décima parte obligatorio es lo que ustedes quieran dar y si no quieren dar no hay ningún problema seguimos amigos porque aquí no somos protestantes aquí somos católicos donde damos de corazón lo que queramos dar aquí no es obligatorio sino es lo que ustedes quieran porque recuerden el evangelio de mañana tuve hambre me dieron de comer tuve sed escuchen el evangelio de mañana y si no tiene oportunidad de escucharlo busquen padre marco galvis que ahí me tocó que predicarlo yo y entonces ustedes lo escuchan para que lo invito para que lo escuchen escuchen también el padre marco galvis que él predica el evangelio entonces el que quiera ayudar de esa manera si alguien dice yo tengo zapatos ropa vieja que sirve también se le puede dar una dirección donde lo pueda mandar a colombia después como miremos a ver como la podemos pasar a venezuela y ayudar a esta gente pero bueno damos gracias al señor por esta bella oportunidad que nos brindó y ahora entonces le recordamos a todos los hermanos puede descargar la aplicación patrón y también la aplicación paypal padre luis toro ahí en amarillo en la parte de arriba aparece o aquí en la parte de abajo aparece padre marcos galvis puede buscar y si alguna persona quiere saber que es lo que estamos haciendo busca youtube olla solidaria padre marcos galvis y el trabajo de padre luis en su canal puede buscarlo para que usted se dé cuenta en su página de facebook lo que estamos haciendo con las colaboraciones con las donaciones que ustedes están dando y gracias a las personas quienes en vivo también colocan su granito de arena gracias a las personas quienes colocan su apoyo que el señor les bendiga a todas las personas quienes colocan su apoyo es una donación es un granito de arena que ustedes envían con eso hacemos actividades en diciembre con eso hacemos actividades a las personas más necesitadas de antemano Dios le bendiga Dios le pague a todas las personas quienes colocan su colaboración recuerden en patreon o en paypal padre luis toro en patreon o en paypal padre marcos galvis y coloca su granito de arena que va a ser distribuido para las personas más pobres para las personas necesitadas de nuestras comunidades el padre luis toro está trabajando en puerto nuevo con la comunidad donde nació yo estoy trabajando en santa rosa de varinas la comunidad donde dios me ha puesto como sacerdote del dios altísimo bueno mis hermanos este ha sido el compartir de este encuentro con el padre luis toro les invitamos a que en canal misa de hoy busque lista de reproducción de los encuentros con el padre luis toro y vamos a ir subiendo todos los días cada semana cada 15 días cada mes varios videos enseñanzas del padre luis toro que nos van a servir para fortalecer nuestra fe les recuerdo que tengamos todos la santa biblia que tengamos todos un cuaderno para los apuntes y un bolígrafo para escribir bueno le pedimos a dios que nos bendiga al señor que nos acompañe nos despedimos de ustedes esperándolos para la próxima el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén hablaron participaron en este encuentro el padre luis toro el padre marcos galvis un feliz día para todos los queremos mucho nos vemos en el próximo video no faltes los esperamos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima no faltes no faltes